adede Dessert in buttons menor que IMG o BGS igual a 600 HEIGHT igual a 400 SRC igual a HTTPS, dos puntos, barra, barra, www.expreso.com.peoojp-content, barra,疫aret, Barra, 2018, barra, 08, barra, barra, �arptra.jpg, signo de cierre de interrogación x48871, Class igual a Attachment, Post Thumbnail, SysPost Thumbnail, WP, Post Image, Alt igual a srcset igual a https 2 puntos barra barra www.expreso.com.p barra wvp-content barra upload's barra 2018 barra 08 barra barra.jpg600w //www.expreso.com.p//vvp-content//pluards//2018-08//bartra-30-0x20-0.jpg300w. //www.expreso.com.p//vp-600px.tienbow.600px. mayor que Rosa Bartra, presidenta de la comisión Lava Jato, se pronunció sobre el retiro de Humberto Morales de la sesión mencionada y aseguró que el congresista del Frente Amplio, siempre ha recibido las citaciones y que jamás existió ocultamiento, luego de que el parlamentario haya afirmado que se le está blindando a Keiko Fujimori, // y, él recibe todas las citaciones que hay, de todo lo que ha ingresado y salido de la comisión, jamás ha existido ocultamiento, comentó la parlamentaria de Fuerza Popular, Rosa Bartra. // Asimismo, con el fin de descartar algún tipo de ocultamiento, la congresista Fujimorista Rosa Bartra sostuvo que su colega Humberto Morales quiso que su asesor reciba la información de la comisión Lava Jato, es un deber de cada parlamentario informarse de lo que está ocurriendo. // Dado que el congresista insistió en que tenía que ser su asesor el que reciba la información, se habilitó una computadora especialmente para tener información confidencial, pero que no podía ser reproducida, declaró Rosa Bartra. // Anteriormente, el congresista Humberto Morales calificó la sesión de la comisión Lava Jato como, besamanos, y cuestionó la invitación al fiscal Pedro Chavarri, fue una sesión que califiqué de protocolar y de besamanos. // ¿Cuál fue la intención de invitar a Chavarri, limpiarle la cara a un fiscal totalmente ilegal que está en el cargo sin tener el voto unánime de sus colegas y que está inmiscuido en temas de corrupción, señaló Humberto Morales? // Sepa más de Rosa Bartra, es imposible realizar el referéndum a menor que iFrame Style // Igual at Border, non-Overflow, hidden, src // //www.facebook.com //plugins //post.php //signo de cierre de interrogación //ref //www.facebook.com //diario.expreso //posts //2129334363786078 //seño de cierre de interrogación